Y no se ve pasar el tiempo Solo las oportunidades Estoy viviendo en el intento de poder morir tranquilo Viento como el viento me susurra en el oído En el sigilo del momento donde me calienta el frío Y me grita en silencio los riesgos del desafío Rapear no es un delito, son las claves del más listo Por eso recito el libro de los mensajes prohibidos Un ciclo repetitivo, vuelvo al nido por mi hijo Somos seres que odian pero aman ser testigos El amor es tan difícil, decía un amigo Pero aprendí a enamorarte sin tener que hablar bonito Bendito con maldito que siempre va conmigo Padre nuestro no soy ellos, no te dejes desprotegido El sentido del saber ya no sabe qué hacer contigo Porque por más que lo intento con el mapa estoy perdido Me aperindo en tus caderas, pase del cielo a la tierra Ver que hace tiempo el miedo pero no hacer letras me aterra Esperar desespera aunque la paciencia se queda No soy cualquiera nena allá afuera con las culeras Mis partes no forman parte con los demás Soy un rubio entre las piedras, el brillo no hace brillar Fumando un bosque entero con los panas pasa el tiempo Me estoy riendo de las cosas aunque soy un tipo serio Tan palabras sin criterio en mentes de repente Sienten ser niños de calle robando a mamá billetes Soy un cliente frecuente del rap inteligente Sé que hay muchos exponentes pero pocos son coherentes Supe callar y hablar cuando era necesario Por eso quizás hoy en día ni un diente me está faltando Quise tener grandes sueños con las metas cortas Pero sé que las aves no vuelan con las alas rotas Se fueron los romances, los pétalos de rosas Llegaron más serpientes vestidas de mariposas Mi sopa está servida, mi poesía, mi arropa Si mi mente está vacía, mil rimas salen del cora Mi tinta habla sola, solas de color a horas El decían de su boca, salió de una oreja a otra No levantó la copa, si el motivo es festejar Después de un sorbo al suelo, si se fueron, aquí están Sin autos ni dinero, prefiero estar El que se queda sin monedas, puedes llamarle real Ah, 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 si El fuck el de tu Gracias por ver el video